El día de hoy pues vamos a estar viendo lo que es un poquito de vocabulario, vamos a estar trabajando diferentes palabras de vocabulario que podemos utilizar en diferentes situaciones y para esto es importante que no solamente tomemos nota. Yo hago énfasis en cuanto a la pronunciación, para practicar y mejorar nuestra pronunciación es importante que nosotros vayamos, en muchas ocasiones vayamos pronunciando, vayamos escribiendo, vayamos leyendo, esto no solamente pasa con el vocabulario que vamos a ver el día de hoy sino con cualquier vocabulario en inglés, siempre que usted quiera aprender un nuevo vocabulario por ejemplo si está escuchando una canción, si está leyendo un libro, incluso si está viendo una película siempre van a ver palabras, si lo lee en inglés o lo escucha en inglés, que tal vez desconocemos entonces para esto es un buen apoyo el crear nosotros un glosario o un diccionario propio, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos creando? Nada más ponemos la palabra en inglés y la palabra en español y la vamos pronunciando, mientras más vocabulario yo conozca en inglés voy a poder comunicarme de una forma más completa, el vocabulario es lo que nos ayuda específicamente a hablar de una forma completa y concreta en inglés, entonces sí es importante que nosotros aprendamos y practiquemos lo que es este vocabulario, ¿sí? no solamente este vocabulario, cualquier vocabulario que se nos presente practiquemos, aprendamos que sea en español, aprendamos cómo es en inglés, cómo se pronuncia, cómo se dice y todo esto nos va a ayudar a que tengamos un vocabulario completo, ¿sí? también a practicar, ¿verdad? para que nosotros conozcamos cómo es que debemos de realizar todo el vocabulario pues se puede incorporar en los diferentes tiempos gramaticales que se conocen ¿a qué vamos con esto? es decir, nosotros podemos incorporar este vocabulario a un presente simple lo podemos incorporar a un pasado simple, lo podemos poner dentro de diferentes oraciones positivas, negativas, interrogativas, todo el vocabulario se puede utilizar y este vocabulario nos va a estar ayudando para que nosotros practiquemos los diferentes temas que existen para hablar de una forma más completa, como les comentaba el día de hoy pues vamos a estar viendo cierto vocabulario, pero no nos limitemos solamente a ese vocabulario, existe bastante vocabulario en inglés al igual que en español, incluso a veces en español puede que hay una palabra que tal vez yo no conozca ¿verdad? lo mismo pasa en inglés, siempre hay más de alguna palabra que tal vez yo desconozco alguna palabra que tal vez yo aún no sé qué significa, entonces siempre que usted esté practicando siempre que usted esté leyendo, que esté viendo alguna película, que escuche música en cualquier situación encuentra una palabra o vocabulario que desconozca léala, escríbala no necesariamente busque la definición, pero sí busque qué significa en español para que usted sepa ¿verdad? y ya si se presenta la oportunidad ya va a poder utilizar esta palabra en diferentes contextos entonces por supuesto que en clase vemos cierto vocabulario, pero como le comentaba el pronunciar bien, el escribir bien es de suma importancia siempre que se ve vocabulario hay ciertos aspectos importantes a considerar el primero es que usted tiene que tomar en cuenta que la palabra que usted está viendo, que usted está practicando que usted está diciendo esté bien pronunciada y esté bien escrita por ejemplo, si usted escribe una palabra y la palabra lleva una S y no le agrega la S porque se le olvidó o tal vez la escribió incorrecta y dice, bueno, se parece es casi lo mismo pues va a estar incorrecto ¿sí? no es válido en inglés al igual que en español, ¿verdad? escribir una palabra y decir, bueno, se parece o es casi lo mismo, es muy similar esta puede que diga algo que no exista o puede que diga a alguna otra cosa diferente entonces, en cuanto a vocabulario sí tenemos que ser bastante minuciosos con esto identificar muy bien cuál es la palabra identificar muy bien las diferentes palabras de vocabulario las diferentes letras que lleva esta palabra y cómo la vamos a escribir y pronunciar también ¿sí? bueno, les recuerdo el link del Google Site como ya saben, ya está disponible la presentación del día de hoy también encuentran disponible material para practicar y por supuesto un video de YouTube ya saben que tienen disponible desde la primera semana hasta la clase actual para que usted pueda ir a ver el material en cualquier momento que usted lo necesita y lo tiene para que pueda practicar un poquito y pueda estar viendo las presentaciones aunque la presentación ya está disponible yo siempre le hago la sugerencia que también tome notas puede que menciona lo que es importante para estudiar para practicar y que no está escrito como tal dentro de la presentación entonces si usted también puede tomar nota nos ayudaría bastante al momento de estudiar ¿verdad? vamos a comenzar con el tema del día de hoy hoy vamos a estar viendo lo que es weather and nature seasons vamos a estar viendo diferentes estaciones en inglés como le llamo diferentes estaciones y también diferentes estados ¿verdad? de la naturaleza como tal por ejemplo lluvia calor y diferentes palabras que vamos a estar practicando diferentes frases también esto específicamente vamos a ver también en donde lo podemos incorporar dentro de las oraciones entonces es importante como yo le comentaba hablando específicamente del vocabulario no olvide que usted tiene que practicar cómo escribirlo y también cómo pronunciarlo va de la mano entonces sí es importante que usted practique las dos hablando específicamente de vocabulario en general no solamente del vocabulario que vamos a trabajar el día de hoy sino de cualquier vocabulario primero tenemos acá describing weather para describir el clima la palabra weather significa clima acá hay un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros queremos describir el clima estamos haciendo uso de algo llamado adjectives los adjectives o bien conocidos como adjetivos en español cumplen un rol y una función muy importante un adjetivo es lo que me ayuda a describir a un sustantivo o a sustantivo le llamo noun en inglés qué quiere decir con esto que me ayuda a describir un sustantivo el adjetivo cumple la función de darnos características de diferentes sustantivos que existen bueno qué es un sustantivo un sustantivo es lo que yo conozco como una persona una idea un objeto un lugar sí el clima sí todo lo que se conoce en general es un sustantivo sí entonces el clima es un sustantivo hay distintos adjetivos que podemos utilizar para describirlo un adjetivo es lo que califica un sustantivo a qué quiere decir con que lo califica quiere decir que le da una característica un adjetivo puede ser un color puede ser una forma puede ser también cuando estamos hablando de una propiedad por ejemplo puede ser concreta o abstracta también puede ser también temperatura también puede ser un sabor puede ser tamaño puede ser color puede ser una característica como tal por ejemplo si yo digo el día está bastante oscuro oscuro es el adjetivo ¿por qué? porque cumple el rol o cumple la función de describir al día ¿cómo está el día? oscuro las nubes se ven muy esponjosas bueno ¿cómo se ven las nubes? esponjosas el cielo se ve bastante despejado ¿cómo se ve el cielo? despejado entonces todos estos son adjetivos ¿por qué? porque están calificando están dándole una característica especial en este caso al clima vamos a ver diferentes adjetivos en los cuales nosotros podemos utilizar podemos incorporar con diferentes situaciones ¿verdad? cuando queremos describir el clima en inglés podemos decir good que es bueno great que también es bueno nice es bueno son sinónimos fine muy bien lovely muy bello beautiful bonito wonderful maravilloso excellent excelente gorgeous precioso fair lejos pleasant agradable balmy no tan bonito bad malo awful awful y bad son sinónimos terrible terrible nasty feo ¿verdad? entonces tenemos diferentes adjetivos que podemos atribuir a lo que es el clima específicamente ¿dónde lo podemos incorporar? generalmente el adjetivo usted lo va a agregar o lo va a incorporar al al frente de el noun por ejemplo usted va a decir it's a beautiful day es un hermoso día ¿verdad? entonces generalmente los adjetivos responden a la pregunta how que responde a la pregunta como por ejemplo cómo está el clima hermoso cómo está el día muy bonito cómo está el cielo despejado entonces generalmente el adjetivo responde a la pregunta how si se da cuenta ahí nos dice sky acá sky nos dice cloudy overcast cloudless clear bright blue gray dark patch of blue sky estas son diferentes cualidades ¿verdad? por ejemplo acá nos dice foggy que es nublado windy que es con mucho viento stormy que es una tormenta calm muy tranquilo good weather un clima muy bueno a today space sunny weather se espera una tormenta de dos días a spend rainy weather se espera que llueva muchos días entonces tenemos diferentes características que se les puede atribuir ¿verdad? cloudless sea full rotting miserable ¿verdad? que se congela que está muy caluroso que está muy bonito que está muy nublado que está horrible que está precioso que está con mucho viento que está con mucha lluvia que está calmado entonces todas estas características se pueden incorporar como les comentaba en diferentes situaciones hablando específicamente del clima pues las podemos incorporar en bastantes situaciones las podemos incorporar cuando estamos hablando de no solamente describiendo el cielo describiendo el clima como tal ¿verdad? también lo podemos incorporar para describir diferentes estaciones diferentes situaciones ¿verdad? veamos algunos ejemplos o algunas preguntas que podemos responder hacer y algunas preguntas que podemos responder la pregunta más común en una conversación en la cual ustedes les van a realizar es what's the weather like o how's the weather son las dos preguntas más utilizadas generalmente cuando van a hablar del clima en inglés y es bueno ¿cómo está el clima? ¿verdad? o cómo se ve el clima how's the weather like o what's the weather ¿verdad? podemos utilizarlas entonces diferentes respuestas se puede mencionar the weather is nice today bueno el clima está muy bonito hoy the weather is good today el clima está bien hoy the weather is all good today el clima está muy feo el día de hoy otra forma en la que se puede también mencionar es nice weather isn't it esta se utiliza generalmente para corroborar no es tanto una pregunta sino es una afirmación por ejemplo cuando ustedes le dicen a alguien lindo clima ¿cierto? ¿verdad? es una expresión que también se utiliza en español y generalmente se utiliza para corroborar acá no nos importa tanto la opinión como tal sino nada más queremos nosotros brindar nuestra opinión y decir bueno lindo clima ¿cierto? sí puede decir terrible weather isn't it un día muy feo ¿verdad? it's cold and windy windy es cuando está soplando el viento muy fuerte y cold es muy frío ¿verdad? está muy frío y hace mucho viento it's getting colder se está poniendo muy frío se está poniendo muy frío it's getting colder it's humid humid es una palabra que se utiliza muchísimo en inglés para hacer énfasis en húmedo ¿verdad? está húmedo it's hot and humid bueno está caluroso y está húmedo it's cloudy but there is no rain it's cloudy es una expresión que se utiliza mucho la traducción literal es nuboso ¿verdad? pero nosotros no utilizamos tanto esa palabra en español generalmente cloudy se utiliza para hacer énfasis que hay muchas nubes en el cielo ¿sí? y nos dice bueno hay muchas nubes pero no está lloviendo maybe it will rain at night tal vez llueva por la noche it looks like rain parece que va a llover ¿verdad? it's going to rain va a llover it's supposed to get warmer in the afternoon si se dan cuenta acá esta ya es una frase acá específicamente ustedes ya están haciendo énfasis en que por la tarde estuvo más cálido el clima ¿verdad? it's raining it's raining hard está lloviendo está lloviendo muy fuerte it's snowing bueno snowing es nevar nosotros generalmente no utilizamos mucho esa palabra esa expresión porque en nuestro país no cae nieve pero si ustedes pues van a algún país en el que cae nieve pueden utilizar esta expresión it's snowing o it's snowing hard que se está nevando mucho I wish it will stop raining a mí me gustaría que dejara de llover entonces de la misma forma son diferentes expresiones que usted puede utilizar dependiendo de la situación estas expresiones se pueden incorporar a lo que es una conversación usted puede hacer énfasis de estas expresiones y también las puede estar utilizando en diferentes situaciones dentro de una conversación acá pues es importante que usted tome en cuenta ciertos aspectos ¿verdad? principalmente cuando estamos hablando no solamente del clima sino generalmente cuando se habla de vocabulario en general es importante que usted tome en cuenta de estas expresiones y palabras a utilizar por ejemplo nosotros vimos una palabra y mencionamos que era foggy foggy la palabra foggy creo que la encontramos acá foggy ¿qué es foggy? foggy es cuando hay mucha nevilina pero foggy ya es utilizado como tal ¿verdad? cuando la neblina ya está entonces se hace énfasis it's foggy hay demasiada neblina ¿verdad? hay diferente windy la palabra windy ¿qué significa windy? cuando usted está haciendo énfasis que hay mucho viento solo la palabra wind significa viento windy ya es que hace demasiado viento ¿verdad? windy calm muy tranquilo ¿verdad? ahora vamos con ciertas preguntas que podemos utilizar en diferentes conversaciones ¿sí? podemos utilizar it's hot or cold ¿verdad? hace mucho calor o hace mucho frío it's sunny should I take the sunglasses bueno sunny es soleado como puede ver acá no es escrita la traducción entonces si usted quiere ir anotando conforme voy mencionando traducciones de palabras sería excelente it's sunny soleado should I take the sunglasses debería quitarme los lentes de sol ¿verdad? debería ponérmelos it's raining outside raining llover ¿verdad? llueve fuera should I take my umbrella debería sacar mi sombría what's the weather forecast? weather forecast es por ejemplo lo que vemos en las noticias ¿verdad? el clima ¿qué es lo esperado? ¿verdad? para el clima weather forecast es cuando usted también quiera consultar es el pronóstico del tiempo cuando usted quiera hacer énfasis y quiera consultar la palabra pronóstico del tiempo es weather forecast ¿sí? what's the water expected to be tomorrow? bueno ¿qué clima va a haber mañana? ¿cómo va a ser el clima el día de mañana? what's the temperature temperature temperatura ¿verdad? how's the water el clima ¿cómo es el clima? y what is like outside cómo se ve afuera ¿verdad? son diferentes palabras de la misma forma diferentes palabras diferentes expresiones que usted puede utilizar esto puede variar mucho depende del contexto depende de lo que usted quiera mencionar también puede variar mucho depende de la situación usted tiene que seleccionar la palabra tiene que seleccionar específicamente la expresión que más se acopla a lo que usted quiere mencionar como yo le comentaba acá si es importante que usted tome en cuenta cuando está hablando no solamente del clima sino de diferentes situaciones la forma de escribir y la forma de pronunciar esto es fundamental tomarlo en cuenta si usted por ejemplo escribe como le comentaba una palabra y omite alguna letra va a estar incorrecto ¿verdad? lo mismo que en español aunque se parezca si no es lo mismo puede que digamos a lo que no existe o también puede que se diga a lo que tal vez está incorrecto entonces para evitar esto si es importante que nosotros tomemos en cuenta acá cuando vamos a hacer énfasis en cuanto al clima cuando vamos a hacer énfasis en cuanto a las diferentes situaciones que se nos pueden presentar si es importante que usted tome en cuenta esto bueno vamos por partes primero vamos a iniciar con lo que es spring vocabulary ciertas palabras que podemos encontrar spring la palabra spring es específicamente primavera para que usted tome en cuenta esto spring primavera spring primavera diferentes palabras que se pueden utilizar cuando es primavera tenemos blum que como puede ver ahí la traducción es florecer blum y nos dice when plants and flowers start to flourish ¿verdad? the tulips are always the first spring flowers to bloom esta es una oración en presente simple está haciendo énfasis que las flores siempre florecen ¿verdad? son las primeras en florecer son los tulipanes breeze breeze es breeze breeze ¿sí? bright bright es brillante este generalmente es un adjetivo que se utiliza para hacer énfasis en cuanto por ejemplo el sol the sun the sun is brining ¿verdad? o the sun bright también se puede utilizar shine que es un sinónimo de bright puede utilizar cualquiera de los dos ya sea shine o ya sea bright tenemos acá drizzle drizzle que es lloviz light rain ¿verdad? pequeña lloviz some days there is light drizzle but you don't need an umbrella hay una pequeña lloviz pero no se necesita sombría drizzle entonces tenemos bloom breeze bright y drizzle ¿sí? tenemos fresh que es fresco ¿verdad? el clima está fresco poodles que son charcos poodles y tall tall el tall generalmente se utiliza cuando el hielo se derrite nosotros por supuesto no lo utilizamos porque como tal como mencionamos anteriormente no cae nieve en nuestro país pero ya sea que nosotros nos mudemos a otro país o visitemos otro país en esa situación pues podríamos utilizarlo ¿verdad? ahora vamos con summer bueno summer específicamente es verano ¿verdad? esta es otra estación del año estaciones season ¿verdad? que es verano tenemos summer puede ser boiling que es hirviendo boiling tenemos también blue sky que es el cielo azul blue sky blue sky cielo azul heat wave que es una ola de calor heat wave in the shade en la sombra in the shade en la sombra ¿sí? generalmente acá la traducción en las sombras por ejemplo it's hot it's too hot today let's find a spot to sit on the shade in the shade day específicamente in the shade usted no utiliza cuando quiere hacer énfasis por ejemplo hace mucho sol quiere buscar sombra utiliza esta expresión que es in the shade not a cloud in the sky no hay una sola nube en el cielo not a cloud in the sky ¿sí? stay out of the sun bueno esta expresión también se utiliza acá es cuando hacemos énfasis ¿verdad? el sol está muy fuerte busquemos sombra quitémonos del sol ¿verdad? sun kiss es quemarse por ejemplo they look spending the time in the sun I love the time of holiday and when I come back look in sun kiss sun kiss es cuando nos quemamos ¿verdad? cuando nos quemamos por el sol esa es la expresión tenemos atom cuando estamos hablando atom generalmente esta estación del año tampoco existe acá en Guatemala que es otoño atom pero vamos a ver ciertas palabras que se pueden utilizar en otoño tenemos acá bundle up que es abrigarse bundle up ¿sí? crisp 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 es un sinónimo de fresh que también se puede utilizar y es fresh crisp foggy foggy ya lo habíamos mencionado anteriormente es nebrina foggy ¿sí? getting colder se está getting colder es cuando utilizamos la expresión se está poniendo frío ¿verdad? o hace mucho frío getting colder it's getting colder muddy covered in mud esta es una palabra que es bastante utilizada y generalmente es cuando llueve y queremos hacer énfasis que está muy lodoso muddy ¿sí? muddy esta palabra generalmente se utiliza nosotros sí la podríamos utilizar de hecho acá por ejemplo si usted escala volcanes por ejemplo está it's muddy ¿verdad? llovió y está muy lodoso ¿sí? y también es una palabra que se utiliza ¿sí? ahora bien vamos con rustle of leaves the sun of dry leaves acá la palabra leaves por si usted quiere anotar es hojas ¿sí? hojas rustle the leaves es una expresión no literal por ejemplo si usted busca la traducción de rustle the leaves generalmente le diga que las hojas van a susurrar ¿verdad? no es como tal una traducción literal es una expresión que se utiliza para hacer énfasis por ejemplo cuando hace viento y suenan las hojas a eso se refiere rustle the leaves ahora vamos con winter vocabulary bueno winter específicamente es invierno ¿sí? below zero esto ya se hace énfasis ¿verdad? bajo cero o bitter cold que está demasiado frío cold front es un frente frío holding winds holding winds es cuando el viento sopla muy fuerte la palabra winds es viento sin la s white y con la s vientos icy icy es congelado ¿verdad? very cold the wine is even in feels so icy se siente muy frío se siente congelado tenemos it's the dead of winter acá es una expresión que se utiliza por ejemplo cuando vamos o cuando se va a mitad del invierno entonces se utiliza esta expresión it's the dead of winter cuando ya casi va a venir el verano sí tenemos la palabra toasty nos dice acá warm and cozy específicamente toasty hace énfasis tonight I'm spending a toasty evening in front of the television toasty también es una palabra que se utiliza como expresión para hacer énfasis que está que es caluroso sí que es caluroso que o bien que por ejemplo cuando alguien se pone frente a una fogata se puede decir I'm toasty ¿verdad? winter blues bueno feeling gloomy during the season winter blues también es otra expresión que se utiliza cuando usted va a hacer énfasis en que está en la mejor época del invierno ahora ya vamos a ver diferentes palabras que podemos utilizar por ejemplo tenemos cloudy ya habíamos hecho énfasis que es nublado cloudy nublado rain que es lluvia drizzle llovizna drizzle llovizna thunder treno thunder treno sunny soleado sunny soleado mild templado mild templado warm caluroso warm ¿sí? hot hot y warm son sinónimos ¿sí? tenemos wind que como ya habíamos mencionado la palabra wind es viento avalanche ¿sí? avalancha hurricane un huracán hurricane ciclón ciclón snowfall nevada sore tormenta inlining relámpago estas palabras de la misma forma las podemos utilizar para hacer énfasis para hacer énfasis en cuanto o cuando estamos hablando de lo que es en cuanto a diferentes cambios de clima ¿verdad? cloudy rain drizzle thunder sunny mild warm hot wind avalanche hurricane ciclón snowfall storm lightning diferentes estaciones diferentes cambios de clima que de la misma forma nosotros podemos utilizar dependiendo ¿verdad? ahora vamos a ver diferentes vocabularios tenemos sunny que ya lo habíamos mencionado que es soleado cloudy que es nublado foggy que es neblinoso sí hot que es caluroso windy que hace mucho viento showery que es lluvioso humid húmedo icy helado storm tormenta breeze breeze brisa wind viento gale cuando ustedes están hablando de un gale específicamente están haciendo énfasis nos dice ventaval pero es un viento que es demasiado fuerte ¿sí? cuando hay un viento sumamente fuerte vamos a utilizar la palabra gale stormy tormentoso thunder bueno si se dan cuenta acá lightning es relámpago y thunder es trueno recuerde que no son lo mismo lightning y thunder no son lo mismo ¿verdad? tenemos snow que específicamente snow es nieve rain que es lluvia downpour downpour es una lluvia fuerte downpour tenemos hillstone hillstone granizo shower lluvia shower thunderstorm tormenta eléctrica thunderstorm electrical storm vea estos son sinónimos hay muchas palabras de vocabulario en inglés en las cuales usted va a encontrar un sinónimo o diferentes formas de llamarle usted va a tomar la decisión de cómo quiere llamarle ya que al final significa lo mismo como son sinónimos puede llamarle thunderstorm o puede llamarle electrical storm que son sinónimos it's fearing está lloviendo y heavy rain lluvia ¿verdad? es una lluvia torrencial o una lluvia muy fuerte es como gale ¿verdad? ahora bien pues tenemos a ray of lightning que es un rayo flood que es inundación frost que es escarcha view sereno a cold front que es un frente frío a cold front dampour dampour como ya habíamos mencionado es cuando está habiendo un viento muy fuerte es un sinónimo frosty night una noche muy fría a gust wine es un viento también hail storm que es que cae granizo heat wave ola de calor a light cover in the snow una fina capa de nieve a shower esta expresión la pueden utilizar pero también tiene diferentes usos no solamente es para el clima a shower también es para hacer énfasis por ejemplo I'm going to take a shower que es me voy a bañar entonces depende como lo utilicen acá depende el contexto así va a ser por ejemplo si ustedes dicen it's a shower es un chubasco ¿verdad? acá hay chubascos pero si ustedes usan la expresión take a shower ya es diferente a snowball es una bola de nieve y stormy day un día tormentoso ahora vamos con nature seasons vamos a ver acá como le llamamos al archipelago bay cave summit que es la cima hill colina mountain range cordillera mountain range desert que es desierto straight que es estrecho estuary que es un estuario glacier glacier que es un glaciar golf golfo island isla y lake lago si se dan cuenta acá son diferentes cuando estamos hablando de nature seasons pues estamos hablando de las diferentes pueden ser desastres naturales o pueden ser diferentes temporadas o diferentes situaciones que podemos encontrar dentro de la naturaleza tenemos physical map que es un mapa físico sea que es mar land to que es meseta mountain mountain montaña ocean océano península que es península river río valley valle volcano volcán brook arroyo plain llanura y waterfall cascada verdad son diferentes palabras de vocabulario también veamos las cuatro estaciones que ya les habíamos mencionado anteriormente tenemos winter que es invierno spring que es primavera summer que es verano autumn o sea también se le puede llamar fall son sinónimos anthem o fall que es otoño sí winter spring summer anthem ahora tenemos diferentes preguntas acá esto es un ejercicio el cual nosotros podemos realizar este ejercicio pues es totalmente opcional nos dice acá if the word forest says it will be overcast it means it'll be rainy windy cloud which word best describes very cold weather cold freeze and chilly a storm with a lot of snows and very strong wine it's called a blizzard a thunderstorm a hurricane tenemos acá it was a tenemos que completar so we lay our backs and look at the stars the temperature which is water freezes the 32 degrees celsius century way fire entonces tenemos estas preguntas las cuales usted las encuentra específicamente al final de la presentación como ya le comentaba la presentación ya está disponible usted las puede resolver como sugerencia ¿verdad? las respuestas usted ya las encuentra al final pero como sugerencia intenta resolverlas a conciencia ¿verdad? para practicar un poquito el objetivo de esto es que nosotros practicamos realicemos también una evaluación personal para que veamos qué tan claro nos quedó el tema veamos cómo vamos en cuanto a temas y también logremos practicar ¿verdad? recuerde que acá la práctica es lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar cómo vamos en cuanto al tema nos va a ayudar también a que no solo practiquemos sino también veamos ¿verdad? específicamente acá veamos el tema y vayamos analizando ¿verdad? recuerde que el vocabulario cuando es vocabulario específicamente como yo le comentaba sí es bien importante que usted tome en cuenta pronunciación que tome en cuenta escritura que tome en cuenta dónde lo va a incorporar dentro de los diferentes expresiones que existen ¿verdad? dónde usted lo va a incorporar y cómo usted va a ir practicando cada una de estas sí es importante que tome en cuenta tanto las diferentes expresiones como el uso ¿verdad? usted va a tomar en cuenta las expresiones el uso cómo escribirlo cómo pronunciar ¿verdad? lo que es bastante importante para que usted pueda practicar ¿sí? intente hacer oraciones no solamente se quede con el vocabulario intente incorporar las oraciones a distintos tiempos gramaticales esto le va a ayudar bastante no solamente a practicar diferentes tiempos gramaticales que existen sino también a ir practicando todo este vocabulario que vimos el día de hoy desde diferentes frases hasta palabras ¿verdad? todo este vocabulario es bastante importante que usted lo utilice ya sea al momento de hablar que usted lo utilice al momento de estar mencionando diferentes situaciones ¿verdad? y que conozca muy bien qué significa y cómo se escribe ¿verdad? todo este vocabulario es bastante importante desde por ejemplo las nature seasons hasta cómo describir ¿verdad? vimos al inicio que existen diferentes adjetivos que usted puede estar utilizando para incorporarlos y para describir el clima los adjetivos específicamente usted los va a utilizar en diferentes situaciones por ejemplo si usted quiere usar un adjetivo para describir island la isla puede ser que la isla es muy bonita puede ser que la isla es muy calurosa puede ser que la isla es hace mucho frío puede ser que la isla es muy fea puede ser que la isla es muy pequeña ¿verdad? entonces usted puede describirlo con los diferentes adjetivos que existen recuerde que usted puede hacer uso de los adjetivos ya estuvimos mencionando qué es un adjetivo y podemos estarlo aplicando en las diferentes situaciones desde adjetivos hasta oraciones completas ¿verdad? usted ya los puede estar incorporando en distintas oraciones y ya puede estar haciendo énfasis ¿verdad? ya puede estar diciendo bueno este se utiliza con este o este otro se utiliza con este otro y ya puede estar haciendo uso ¿verdad? si es importante que tomen cuenta cuando estamos hablando de las nature seasons que vamos a hacer énfasis ¿verdad? desde el clima hasta las diferentes estaciones que existen hasta cómo describir el clima ¿verdad? recuerde que la descripción acá es bastante importante tiene diferentes links dentro del google site no olvide que esta presentación usted ya la encuentra disponible para que pueda verla para que pueda practicar también ya encuentra disponible lo que es diferentes diferentes ejercicios de práctica y también el video de youtube no olvide que el video de youtube el de la universidad también le da diferentes preguntas al finalizar para que usted pueda ir pueda practicarlas y también pueda ir a verlas ¿verdad? si desea realizarla sería excelente también los ejercicios de práctica y también tenemos al final de la presentación ese quiz ese cuestionario para que usted también pueda ir y pueda estarlo realizado ¿verdad? todo esto como apoyo como práctica ya sabe que nada de esto cuenta con punteo pero si nos puede servir para practicar ¿verdad? bueno entonces pues sin más que agregar les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase ¿verdad? ¿verdad?